El nacimiento de Jesucristo supone un hito en la historia de la salvación. Tal y como proclama el Salmo de la Misa del Gallo, hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y ante ese instante, el Hijo de Dios se nos muestra como un recién nacido frágil, que vino a este mundo en la humildad de un pesebre, rodeado de los animales que con su aliento le dan calor. La Virgen María y San José contemplan al recién nacido, ella como el primer sagrario de Cristo, él como el modelo de hombre justo y de fe, que en silencio y en un papel secundario, cuida de los suyos. Pero más allá de la sagrada familia, el Mesías se revela ante la humanidad, y los primeros que van a su encuentro, son los preferidos del Señor, los más pobres y humildes, los pastores, quienes traen lo poco que tienen para ofrendar al Hijo de Dios. Y es que, un ángel del Señor se apareció ante unos pastores que dormían al raso y les declaró, aquí tenéis la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Y sucedió, que cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. De entre todas y cada una de las ofrendas que traen al niño Jesús, destaca el cordero colocado sobre los hombros de un pastor, el cual se encuentra cubierto por un manto de color rojo. Sirve como prefiguración de Cristo, pues tal y como lo definió San Juan Bautista, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así pues, desde el pesebre ya se nos anuncia el amor supremo que representa Jesús, el Cordero inmolado que será entregado en la cruz por la redención de todos nosotros, de ahí el color rojo como símbolo de la sangre derramada. La pintura central se encuentra rodeada por los retratos de los evangelistas, quienes se encuentran sumidos en su acción y están acompañados de sus atributos. Los evangelios son fuente de salvación, a través de los cuales contemplamos y conocemos la buena noticia. Otras escenas, como la presentación en el templo, la adoración de los magos o la anunciación, completan el retablo.